Muy bien amigos, para esta deliciosa receta yo voy a estar primero cociendo el pollo con un pedazo de cebolla, ajo y unas hojas de laurel. Yo estoy usando 4 muslos y un pedazo de pechuga. También lo voy a estar sazonando con un poco de consome de pollo al gusto. Muy bien, entonces voy a usar 3 chiles anchos, un chile vacía, 2 dientes de ajo, un pedazo de cebolla, pimienta, orégano en polvo, chile en polvo, sal y el maíz. Entonces primero le quito las venas y las semillas a los chiles, lo mejor que pueda, y los pongo a cocer. Ahí tengo todos los chiles, ahí los voy a estar cociendo con los 2 dientes de ajo y un pedazo de cebolla. Miren, entonces aquí mi pollo ya se coció, lo voy a sacar. Y también le voy a estar sacando los ajos, la cebolla y las hojas de laurel que le estuve poniendo. Nomás para dejar el puro caldo. Ahí está el ajo y lo saco y también empiezo a sacar las hojas de laurel que quedaron por ahí y los residuos de cebolla. Muy bien, entonces lo que estoy haciendo ahora es desmenuzando el pollo. De esta manera a mí me gusta hacerlo porque me abunda más. Si no desmenuzamos el pollo, entonces estarían haciendo, tendrían que poner una pieza de pollo para cada persona que va a estar comiendo. O dos piezas por persona. Pero yo lo desmenuzo y así me alcanza más. Esto me alcanza hasta para 10 personas. Muy bien, entonces ahora ya lavé las latas del maíz o el hominy. Miren, son estas latas de hominy. De aproximadamente, creo que es una libra cada una. Ahí está, si lo alcanzan a ver. Las libras. Y bueno, entonces ahora abrimos las latas. Una vez abiertas las latas, entonces yo lo pongo en un colador y me pongo a lavar el hominy o el maíz muy bien. Con bastante agua, lo lavo bien. Pueden utilizar agua filtrada. Entonces ya mis chiles también ya se cocieron. Entonces los voy a estar poniendo en el vaso de la licuadora. Y los voy a estar licuando. Ahí estoy poniendo todos los chiles. Y con el mismo caldo de pollo, lo voy a estar añadiendo caldo de pollo para licuarlo. Le voy a también echar una cucharadita de orégano en polvo, media cucharadita de pimienta, de esa pimienta negra, ese es al gusto. Una cucharadita de chile en polvo y una cucharadita de sal. También le pueden poner de estos chiles si ustedes quieren. Ok, entonces ahora lo licuamos. Ya quedó bien licuadito. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a poner de nuevo el pollo en el caldo que quedamos. Entonces ya prendí de nuevo la hornilla. El caldo está por hervir. Ya le ponemos el pollo. Y ahora le ponemos lo que viene siendo el chile que estuvimos licuando. Entonces ahí poco a poco yo lo cuelo porque no me gusta que queden los pedazos de chile grandes. Me gusta que quede nomás el saborcito así y no se sientan los pedazos de chile. Entonces yo por eso lo cuelo de esta manera. Muy bien, entonces ahí tengo, como ven, esa es la cantidad de chile que me salió. Y así sucesivamente lo hago hasta que le añada todo, todo la mezcla de chile. Lo que yo también hago es ponerle un poco del caldo de pollo para que sea más fácil este colar. Bien. Si gustan agarrarlo con una taza o un cucharón o simplemente así yo le pongo con la cuchara, unas cucharaditas. Y eso me ayuda para colarlo mejor. Muy bien, entonces aquí está. Esto fue lo que me sobró de los chiles. Entonces ahora le voy a añadir lo que viene siendo el hominim o el maíz. Muy bien, entonces lo empezamos a mezclar bien y ahora lo vamos a dejar hervir. Miren, uno de mis secretos es espesar el caldoso. Entonces yo agarro un poquito del maíz. Le pongo un poco del caldo. De este caldito de la olla le pongo un poco. La cantidad que ustedes gusten, no importa. Lo pongo así. Lo pongo en el vaso de la licuadora y lo licúo. Esto me va a ayudar para espesar el caldo para que no salga tan raro. Ya se lo vuelvo a poner y lo mezclamos bien. Esto la verdad huele tan rico. Miren, ahí está. Entonces yo ya se lo puse. Esto me ayudó a mezclar mi caldo más. Ahí tengo mi maíz, mi pollo deshebrado y esto ya quedó. Miren, así es como queda el pozolito rojo de pollo. Es una delicia, la verdad. Yo voy a estar celebrando la independencia de México con este pozolito. Aquí lo tengo servido. Miren, ya lo puse en un plato para servirlo. Ahí tenemos cebolla, rábanos, cilantro, limones y unas tostaditas para acompañarlo. Si ustedes gustan, también le pueden poner más orégano. Le pueden poner chile de árbol picado o molido. Ese es al gusto. También le pueden poner repollo. Muchas personas le ponen lechuga picada. Yo lo voy a estar haciendo así sencillo. Así es como le gusta a mi familia. Así es como lo estamos preparando. Y luego su limoncito. No puede faltar el limoncito. Miren, lo voy a probar. La verdad es... Miren nomás qué rico. Es una delicia, sabe riquísimo. Miren, así fue como yo adorné mi mesa para celebrar la independencia de México. Felices fiestas.